La reforma de la ley del aborto que ha impulsado el Ministerio de Igualdad en realidad es una nueva ley de derechos sexuales y reproductivos que ha sido el resultado de un proceso de participación ciudadana, de diálogo con la sociedad civil y que ha dado respuesta en gran medida a buena parte de las demandas del movimiento feminista que en relación al reconocimiento de nuevos derechos sexuales y reproductivos venía haciendo. Supone por un lado el recuperar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres de 16 y de 17 años que con la reforma de 2015 del Partido Popular se eliminó. Supone también que el aborto sea garantizado en la red de sanidad pública y no como hasta ahora. Y supone también el reconocimiento de la educación sexual y la necesidad de que la educación sexual se garantice como un derecho en todas las etapas de la educación obligatoria. Además de esto hemos incorporado nuevos derechos laborales que están vinculados a los procesos reproductivos el derecho a poder cogerte una baja laboral cuando tienes una menstruación dolorosa o cuando tienes un aborto ya sea voluntario o involuntario o en el último periodo del embarazo sin necesidad de que tengas que estar justificando que es un embarazo de riesgo. Hemos dado también un avance importantísimo en el reconocimiento de nuevas formas de violencia en el ámbito de lo reproductivo incorporando por primera vez el reconocimiento de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres. Esto es la primera vez que nuestro ordenamiento jurídico se reconoce como tal. Y reconociendo también que las esterilizaciones forzadas a las que las mujeres con discapacidad y niñas han sido sometidas durante décadas en nuestro país también no solo están prohibidas en el Código Penal sino que también han sido reconocidas como una forma de violencia contra las mujeres. También se han reconocido avances importantes, por ejemplo, reconociendo que se tiene que distribuir de manera gratuita en los centros educativos, en los centros de servicios sociales y también en los centros en los que hay mujeres privadas de libertad. Hay que distribuir de manera gratuita tanto productos de gestión menstrual, tampones, copas menstruales, compresas como también métodos anticonceptivos. En definitiva, una ley, una reforma de la ley del aborto que nos permite dar un paso adelante desde el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y hacerlo desde el impulso feminista que le ha dado a esto el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres. Gracias.